Hola, bienvenidos a Psicoanálisis a la carta, un día más Un día más, bienvenido Nos presentamos porque ya nos conocen, pero hay alguien que puede descubrir por primera vez el programa y está bien presentarse Elena Trujillo psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y la doctora Pilar Rojas, que es psicoanalista médico especialista en reumatología y en medicina familiar y como ustedes saben cada semana elegimos un tema para poder acercarle las utilidades del psicoanálisis para su salud y hoy hemos elegido algo que no es una enfermedad, pero es un periodo en el que atravesamos todas las mujeres a lo largo de nuestra vida y que a veces tiene sus preguntas, sus funcionamientos sus inconvenientes y bueno, que intentamos aquí gracias a la doctora, pues aclararnos algunas cosas y es que nos referimos a las menos pagos sí, claro, es algo fisiológico todas las mujeres vamos a pasar como parte de nuestro ciclo vital por la menopausia tú decías, no es una enfermedad pero yo creo que se está medicalizando la menopausia como si fuera sinónimo de síntomas de patología que requiere un tratamiento entonces hay que considerarlo como un proceso normal en el devenir de la vida de la mujer etimológicamente la palabra menopausia desviva de los vocablos menos que significa sangrado, menstruación y pauses es por tanto la desaparición de las reglas y no es más que uno de los síntomas que marcan, junto con otros el periodo de climaterio definido como aquella etapa en la que la mujer pierde su capacidad reproductiva ha indicado la la doctora esa tendencia actual a la medicalización debido a las necesidades de la propia salud de la mujer frente a ese periodo o debido tal vez a ese exceso de medicalización en el que actualmente estamos viviendo si, yo creo que da dos cosas pero en una parte es cierto que algunas mujeres tienen síntomas que eso lo vamos a ver en relación a que podría estar ¿no? y luego por otra parte es que claro cualquier síntoma aunque sea una cosa del proceso normal se tiene que tratar ¿no? parece ser que es la tendencia actual ¿no? y entonces bueno pues caemos ahí ¿no? están las dos cuestiones en juego porque la menopausia o ese periodo ya de preparación también se llega a llamar premenopausia ¿cuándo puede comenzar en la edad de una mujer? es muy variable ¿no? porque hay que tener en cuenta también cuando ¿no? tuvo la primera menstruación lo que se llama la amenazquia pero vamos aproximadamente alrededor de los 45-50 es un periodo muy variable ¿no? cuando es menor es anterior se habla de menopausia precoz y cuando un mes posterior no se dice nada pero bueno que puede ser hasta los 50 y algún año las mujeres que mantienen ese periodo ¿influye en esa aparición el hecho de que una mujer haya tenido hijos? no no tiene nada que ver no tiene que ver con ninguna de esas cuestiones da igual que haya tenido hijos o que no haya tenido hijos es cierto que hay determinadas bueno eso ya es una curiosidad probablemente hay un cuadro que produce una menopausia precoz justo en el momento del parto en algunas mujeres porque se produce una necrosis de una glándula y ahí eso favorece la pero eso ya eso sí que ya es patológico pero en condiciones normales no tiene nada que ver con si has tenido o no hijos o el número de hijos que hayas podido tener y vamos a diferenciar en principio lo biológico de lo psíquico para una mujer el periodo climatérico supone cambios biológicos en ella si una con 40 años ya comienza ese periodo ese periodo precoz menopáusico ¿tenemos que guardar algún cuidado? ¿implica algunos cambios en la mujer? claro no es que vamos a separar pero es que claro se tiene que separar para poder hablar de ellos a lo mejor tenemos que separar la cuestión psíquica de la cuestión biológica pero vienen juntas exactamente siempre hay una interrelación entre los procesos biológicos y los procesos psíquicos y viceversa entonces realmente cuidados no hay que realizar los cuidados normales que uno tiene que realizar de manera habitual las revisiones periódicas y recomendaciones es que no hay nada para evitar que eso pase porque es algo que está en nuestros genes ¿no? ¿no? que toda mujer pasa por ahí cesa su periodo de fertilidad en un momento determinado y sí que está escrito ¿no? es decir una cierta tendencia a una ganancia de peso porque es cierto que hay cambios hormonales ¿no? toda esta cuestión de la menopausia tiene lugar porque se dejan de producir determinadas hormonas ¿no? los estrógenos relacionadas con la con todo el ciclo menstrual y todo el ciclo de la producción de los óvulos ¿no? pero en general no y esto que te digo de la obesidad tampoco sucede en el 100% pero sí que hay una tendencia a ganar algo de peso que luego se recupera por otra parte ¿no? y tendrá algo que ver también para tenerlo en cada caso con los aspectos psíquicos ¿por qué? porque hasta el año 1900 la esperanza de vida de la mujer era mucho menor y se asociaba casi la menopausia con la vejez ¿no? un corto espacio de tiempo en el que ya la persona fallecía evidentemente eso se ha modificado la esperanza de vida en la mujer y está en torno a los 80 y tantos años y evidentemente si acontece a los 45 años pues queda casi la mitad de la vida por delante sin embargo si hay como cierto ensombrecimiento en muchas mujeres también influenciadas evidentemente por esta carga social y moral cuando acontece este fenómeno como si dejaran de ser la mujer que era sí a ver sí que hay probablemente una carga social pero también es importante lo que acontece en cada mujer ¿no? yo creo que eso es determinante también ¿no? porque toda mujer se juega a una dualidad que es la de madre-mujer ¿no? siempre está en juego esa cuestión en la mujer ¿no? siempre hay como un tira y afloja ¿no? entonces claro llega un momento a veces digo son cosas diferentes una cosa es ser mujer otra cosa es ser madre ¿no? son dos cuestiones diferentes pero si está muy unido y eso muchas veces sucede ¿no? que además socialmente es valorable ¿no? o sea le da un valor a la mujer que ha tenido hijos eso es así pero más allá de eso si está unido claro cuando en el momento en el que ya no voy a poder tener más hijos se cuestiona otra vez toda la sexualidad femenina porque también está la cuestión de la sexualidad femenina en juego en muchas ocasiones también puede estar unida esta cuestión ¿no? de la capacidad de reproducción y la sexualidad o la genitalidad cuando son también dos cosas diferentes cierto que la mujer es un periodo más allá de todo en el que se cuestiona se pone otra vez en juego su sexualidad su ser mujer ¿no? entonces claro y lo interesante es que no acontece en general a nivel consciente entonces te aparece pues ay me vendrán los sofocos ay pues ahora me libero de los tampones conscientemente se vive de otra manera pero inconscientemente porque precisamente la sexualidad es inconsciente sí se juega todos estos elementos que en las distintas edades o momentos de la mujer pues ¿no? tiran también de ese carro de su vida y a veces ella pues no tiene la posibilidad de poner las palabras para eso decimos que está el psicoanálisis para producir esas palabras que vayan construyendo en uno esa sexualidad claro es que considerarlo como algo normal se trata de sumar y no de restar no de aquí se acaba todo no es que sigue siendo una mujer sigue siendo teniendo por delante toda una vida y todo un mundo de posibilidades no se acaba la vida ¿no? un poco ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? en esta ser abuela ¿no? claro parece como si la mujer se hubiera tomado solo como un elemento para la reproducción bueno sí claro y fuera de ahí ella no no sirve y evidentemente no es así es así para la especie pero tenemos que trabajar para salir más allá de esa especie y entrar en ese campo de lo social donde evidentemente una persona productiva hasta el último momento de su vida claro es que aunque es cierto que ha cambiado en los últimos siglos mucho todo lo que tiene que ver con la mujer ¿no? pero todavía se sigue censurando y repudiendo la sexualidad femenina pero no solamente socialmente sino en cada una de nosotros entonces también es un trabajo que uno tiene que hacer ¿no? para salirse de esa de esa cuestión ¿no? ser más libre en los tratamientos psicoanalíticos a mujeres uno de los elementos con los que se va a trabajar precisamente va a ser eso con esa libertad con la sexualidad con la producción con cosas que para ella son enigmas o conflictos que juegan también con la culpa con la educación que le han dado con lo que esperan de ella y tiene que construir un sujeto fuera de todo de todo eso que que ha venido acompañándola claro es como si se odiara una parte de la mujer ¿no? porque decíamos está en juego de su madre y mujer que sería lo de reproducción que tiene que ver con la especie ¿no? la especie humana se tiene que reproducir y ahí la mujer por un papel fundamental igual que el hombre ¿no? no es que sea ni más ni menos pero por alguien que ese papel ¿no? y luego está la como mujer la producción una cosa es la reproducción y otra cosa es la producción la producción social producción de su vida más allá de lo que tiene que ver con la especie ¿no? como sujeto psíquico entonces eso no va a variar eso sigue adelante entonces no se le acaba la vida ¿no? y doctora ¿hay un periodo similar en el hombre a la menopausa ¿hay pitopausia? no está no el hombre en realidad no pierde su capacidad de reproducción hasta que muere ¿no? así que en algunos se ha descrito en como una disminución de la potencia ¿no? con con la edad ¿no? y entonces eso le puede afectar al hombre ¿no? pero la capacidad de reproducción como tal no desaparece hasta la bueno ahí los científicos dicen que claro a lo mejor el hombre pierde capacidad frente a la reproducción en ese aspecto de la impotencia bueno pero es que tampoco es entonces no digo que eso es no también es una idea yo creo que hay muchos prejuicios al respecto también pero los científicos dicen que para el sexo para el goce eso no decae con la edad no solo se goza con el pene desde el sal ¿no? sí no también es interesante esta cuestión que dices del goce ¿no? que se goza más allá de lo genital ¿no? pero sí que es cierto que se piensa como que con la menopausia desaparece el deseo sexual de la mujer ¿no? y entonces son muchas las que lo dicen y a mí ya no me interesan esas cosas eso ya está terminado para mí claro pero uno tendría que pensar que hay una cuestión con lo de no ser madre ya o no existir la posibilidad y no permitirse la sexualidad como como mujer porque incluso está descrito médicamente disminución de la de la de la que justamente lo que dice el psicoanálisis que no es al revés es que Freud siempre nos trae sorpresas ni mucho menos ¿no? sino que porque claro toda esa energía que la mujer tiene puesta en la reproducción queda libre ¡oh! entonces ¿no? tiene un alivio ¿no? disponible para cualquier otra cosa este programa se va a convertir en trending topic a partir de ahora mujeres al poder claro y yo creo que muchos de los cuadros estos de sopocos ¿viste? es que el sopoco no se pueden todas de repente un calor ahí eso es obligatorio le pasa a todas no es obligatorio no es obligatorio pero yo creo que tiene que ver con esta cuestión que decíamos de la libido es como un polvo es el sopoco que le da claro porque se excusan ay que es cosa de la edad no tiene que ver conmigo siempre estamos haciendo excusas de me duele la cabeza pero no tiene que ver conmigo sí yo creo que sí porque bueno hay porque además hay mujeres que se empapan con los sopocos sudor como si hubieran hecho un gran ejercicio no quiero imaginarse entonces yo creo que sí que no que no son que no no tiene por qué disminuir ¿no? ningún aspecto ninguna función genital simplemente ha desaparecido la capacidad de reproducción ¿no? físicamente porque es cierto que hay muchas mujeres al contrario de lo que pensamos porque fíjate que pensamos que la mayoría de las mujeres tienen síntomas tienen sofocos o tienen sequedad vaginal o ganan peso cualquier cosa ¿no? pero es justo al contrario la gran mayoría de las mujeres no tienen síntomas o es una cosa mínima y muy transitoria es decir que y las jóvenes también tienen síntomas exactamente pero yo creo que es importante porque claro se le pone en juego a la mujer no yo creo y hay algo que sería beneficioso para la mujer poder hablar de ello y poder analizarlo porque también fíjate que están descritas como un aumento de la incidencia de determinadas enfermedades en relación con la menopausia y también yo creo que tiene que ver con esta cuestión que se le juega que se juega en toda mujer que decíamos ¿no? se vuelve a cuestionar su ser como sujeto como humano su sexualidad otra vez se tiene que poner en juego y toda esta que decíamos la libido que queda libre y disponible y gran parte de las enfermedades pues no pues puede estar en el de la con estas cuestiones y muchas mujeres el papel ahí del psicoanálisis es fundamental porque bueno frente a una modificación en la vida sabemos que acontece en eso pues ese cambio necesario en cómo está distribuida nuestra libido pero que eso es forma parte de la salud de los periodos de la propia vida del crecimiento hay como prejuicios al respecto de que los procesos que acontecen en el niño son todos bonitos son normales y los que van aconteciendo en otras etades son feos patológicos e indeseables cuando son manifestaciones del cuerpo pero sobre todo de nuestros deseos psíquicos claro porque fíjate que decías antes que estaba unido menopausia y vejez y es cierto que en muchos casos es así muchas se deprimen como si fuera ya a caer ahí claro algo pierden ¿no? pierden su bueno para cada una será diferente que de cada paciente pero hay una pérdida ¿no? ya no voy a poder tener más hijos ya no soy claro se cuestiona si no sirvo para esto ¿para qué sirvo? ¿no? en algunos casos se puede plantear así a partir de la capacidad de reproducción pero nada más es una cosa de la especie con su efecto es mucho más pero no solamente se deprimen sino bueno que a lo mejor es una depresión también habría que verlo ¿no? pero hay un cierto descuido ¿no? ya no esa cosa de el cuerpo se me va a deformar ¿por qué se va a deformar? no entienden por qué ¿no? pero hay como un cierto descuido de desarreglo ya no bueno bueno la que está tan de moda eso del feminismo y los movimientos reivindicativos que por un lado son una necesidad de la mujer pero tal vez deberían ser tomados de otra manera sería el trabajo que tenemos que hacer desde la ciencia desde la evidencia también que las teorías nos imprimen para despertar a la mujer sacarla de todos esos prejuicios que la van arrinconando y devolverle el papel protagonista que a lo largo de toda su vida una mujer tiene que tener a la hora de vivir de desplegar tus proyectos y de separarse porque una de las cosas más importantes que tal vez yo he aprendido es que uno siempre tiene que buscar alguien que apoye las ideas que uno quiere tener porque si encuentras quienes no apoyan tu idea eres tú la que no está de acuerdo con esa idea entonces siempre va a haber quien apoye ese proyecto siempre va a haber quien te ame siendo como eres pero la primera que tiene que buscar estar de acuerdo con el amor eres tú y ahí sin psicoanálisis y sin sin esta otra manera de pensar a la mujer en esa riqueza y amplitud que tiene como sujeto humano es muy difícil porque caemos en esos modelos ideológicos que no han tratado bien a la mujer no en realidad no lo han tratado bien es cierto que no que a la mujer se le ha la han utilizado eso es cierto como eso como madre pero uno también en cada una de de nosotras tenemos que trabajar esa cuestión que no todas las mujeres caen en eso es decir si hay gente que va más allá pues también puede pero claro es que decíamos se cuestiona esta cuestión o se plantea esta cuestión de voy a dejar de ser mujer para que sirvo coincide en muchas ocasiones con que los hijos ya están mayores se van de casa el síndrome del nido vacío lo asocian también este periodo claro pero el síndrome del nido vacío pues deja de ser una cosa depresiva ¿no? una cosa que he perdido ¿no? que he perdido entonces claro luego también porque tiene que ver con que no solamente es que he perdido la capacidad de reproducción sino he perdido los hijos ¿qué significa para mí? los hijos y son algo que tengo que dejar que crezcan y que vayan al mundo pues perdida ¿no? ahí también hay un trabajo importante que hacer y los medios por la arena eso porque muchas mujeres viven tomando a los hijos como parte suya como parte de su propio cuerpo desplazan su goce sobre ellos y claro acontece luego esa pérdida porque el destino de los hijos no es que se van a ser más que era al lado de los padres no hay que dejarlos que crezcan y que harán su propia vida ¿no? pero a veces cuesta ¿no? la sexualidad parece como una problemática de la que no nos podemos librar que la forma de librarse se utiliza muchos inadecuadamente es la enfermedad sí pero la sexualidad que nos referimos a que a que somos mortales a que somos hablantes a que somos gozantes es que con eso no vamos a acabar hasta que no nos duramos ¿no? pero mientras tanto pues está ahí la vida y la vida puede ser del lado de la enfermedad o del lado de la salud pero también la enfermedad tendríamos que pensar que es una manera que tiene una persona concreta de solucionar algo que le sucede ¿no? que no sabe solucionar algo de otra manera ¿no? tampoco hay que la cuestión culpabilizar pero la cuestión sería una vez que ha acontecido eso ¿qué hago con eso? ¿cómo salgo de ahí? si resulta que eh me ha ¿no? llevo a los 50 años y no encuentro sentido a la vida y estoy triste y siento que ¿no? que no sirvo para nada pues ya llame a un psicoanalista exactamente te lo recomendamos estamos a su disposición porque la vida merece la pena claro lo decimos pero lo podemos firmar certificado la vida merece la pena puede vivir de otra manera entonces ¿qué hago ahora ahí? no sé no tanto es ay me ha pasado porque me ha no me ha pasado no si me ha pasado ¿cómo salgo de esto? claro es que somos como idealistas y durante la vida pues al final hacemos de nuestro ideal nuestro nuestro mausoleo lo hacemos como un templo y queremos que la vida sea eso cuando la vida es es vivirla y claro a veces en estos periodos de de modificación de cambio y tal pues acontece esos momentos después en muchas ocasiones sobreviene alguna coincide ¿no? o se produce también motivado por esta problemática psíquica pues algún diagnóstico de alguna enfermedad orgánica claro yo siento que hay determinadas enfermedades orgánicas que digamos tienen una mayor incidenciación en relación con la menopausia en la mujer pero escucha dos frases que hablan de que te viene la mujer te habla de la edad y te suelta la palabra muerte estar enfermo no es estar muerto estar menopáusica no es estar muerta estar viva pero tienes que hablar con un psicoanalista porque eso que te pasa necesitas poder ser procesado para procesar el cambio ya Einstein hablaba de la fantasía del fin del mundo cuando hay cambios que uno no puede darse cuenta de cuáles son es una fantasía tu mundo no se acaba empieza otro mundo y todavía no lo puedes representar el psicoanálisis ese trabajo que uno hace te ayuda a poder generar nuevos proyectos ilusiones en esa nueva edad de tu vida dime tú cuando hay algo nuevo como uno no va a tener ilusión claro es que decíamos antes le quedan por lo menos 30 años de vida eso como mínimo entonces claro son muchos años no tendría que pensar como que voy a hacer como no dejarse arrastrar si no sabes qué hacer que nos llamen que nosotros tenemos un montón de cosas para hacer bueno en todo caso les ayudamos a ver cuál es su deseo o a levantar determinados bueno pues eso reflexiones porque el deseo no cae no el deseo no cae uno siempre desea lo que pasa que donde tiene colocado su deseo es otra cuestión es también esa cuestión importante de que no es no existe la relación entre la vejez y la menopausia son dos cuestiones diferentes totalmente diferentes también para el hombre no tiene que ver con una cuestión de edad incluso de los propios tres funciones de la mujer que menospreciamos un poco a las mujeres a cierta edad que no es algo que sea solo masculino que ya la mujer a una cierta edad de ser tan atractiva como las jóvenes que son fantasías que tenemos en nosotras también está esa fantasía también nosotras pensamos que nuestra madre era vieja frente a nosotros no es que no era vieja una mujer de 50 años 60 años viejos son las las ideas la moral que uno defiende si uno defiende otras ideas otras propuestas otras maneras de vivir no ser viejos no es una etapa más que la vida pero claro esa cosa que nos comentó en nuestro programa que va unido a lo de la vejez a la enfermedad a la falta de deseo lo decimos con respecto a la mujer y es cierto que la mujer está como más acusada se niega el deseo sexual por ejemplo pero también en el hombre de pensar la sexualidad la genitalidad de una persona de 70 80 años pero doctora ¿qué le decimos a las personas que nos escriben y nos dicen pero es que yo ya no tengo ganas no siento no puedo vivir sin sexo yo creo que cada uno tampoco vamos a a decir que cada uno vive la vida que quiere pero uno tiene que pensar que en muchas ocasiones eso tiene que ver con prejuicios o con represiones ¿no? de todas maneras no puedo o puedo vivir sin sexo cada uno decide porque si no lo convertimos en una cosa moral lo que está bien y lo que está mal lo que es bueno y lo que es malo es para cada persona si tienen una vida plena feliz ¿no? y goza porque hay muchas maneras de gozar pues tampoco ¿no? digo que es para cada cuando le resulta conflictivo cuando tienen algún problema no por eso sino por cualquier otra cosa entonces ahí sí que hay plantearlo ¿no? uno puede vivir de la manera que y otra de las preguntas que nos han hecho al correo electrónico que está a su disposición psicoanálisis a la carta arroba gmail.com que aparece en su pantalla nos han escrito al respecto de esa suplementación hormonal que en algunos casos se indica y que parece como que sí remitiendo esa pregunta inicial que ponía de si hay que prepararse un poco para este periodo ¿hay como una tendencia a consumir hormonas artificiales o a compensar esa actividad hormonal que ya no se va a llevar a cabo ¿es conveniente? ¿es recomendable? es que si no se trata de una menopausia precoz incluso ahí habría que ver cada caso no hay un hecho fisiológico pero eso va unido o sea esa suplementación hormonal que lo que consigue es mantener los círculos menstruales más tiempo está relacionada ¿no? o la está con la idea de que en la menopausia se van a producir determinadas enfermedades entonces cuanto más tarde sea menos riesgo hay a lo mejor de padecer osteoporosis por ejemplo que no todas las mujeres menopáusicas tienen osteoporosis pero cáncer de mama no tienen nada que ver claro que tienen elementos que tienen que ver a lo largo de toda nuestra vida como mujer de la salud que uno lleva del trabajo psíquico que uno desarrolla claro y además hay que pensar también que las hormonas que se suplementan tienen riesgo una cosa inocua incluso habría que pensárselo ¿no? que desde el punto de vista médico que es más beneficioso si el tratamiento o dejar que las cosas surjan de manera natural ¿no? bueno lo bueno es eso tener profesionales con los que poder hablar de estas cosas de las dudas los temores no quedarse en la opinión o cerrarse en las redes admirar cosas que que es un error que es un error porque no es el no es la fuente de ayuda por ahí claro porque fíjate incluso como como médico cuando uno le dice a una mujer pausa o ya esto que sí que no que y que bueno pues no pasa nada si uy ya verás ahora es que no tienes por qué tener ningún síntoma se sorprende fíjate ¿no? se sorprende entonces simplemente yo creo que es beneficioso ya solamente decir eso no es sinónimo de enfermedad de síntomas no tiene que ver fíjate que a veces uno cuando el médico te responde así con la naturalidad y tranquilidad uno dice este médico no me ha escuchado bien necesito a alguien que se preocupe sí desgraciadamente la mayoría de los médicos no es bueno hay de todo que exagerar pero sí que es cierto que hay muchos médicos que como lo tienen en cuenta además de la cuestión psíquica pues alarman un poco bueno cada vez menos porque tenemos que recordarle que está abierto el brazo de matrícula para el seminario de medicina psicosomática que está llenado principalmente a profesionales de la salud que imparte la doctora y las rojas y la doctora Norma amenaza se imparte en Madrid un sábado por mes pero también se emite online para aquellas personas que no lo resitan aquí o que no puedan verlo en directo y es una oportunidad como indica la doctora de que los profesionales de la salud los estudiantes también incorporen a su formación esos elementos que la teoría del inconsciente les permite para pensar lo psíquico en el paciente en los tratamientos que no podemos pensar que viene un cuerpo viene un sujeto viene una persona deseante pensar que en esa cuestión física que está aconteciendo y que puede ser sintomática hay un poco una cuestión psíquica eso es lo importante porque no leía trabajando el programa una frase de Madañón Madañón que es un gran médico español un gran clínico y como todos los clínicos que digamos que algo de verdad captan en eso que cuentan y él decía es una época en que las mujeres sufren una crisis de personalidad que me llama la atención esa cuestión pero claro crisis de personalidad pero cuál es la crisis pues eso que se pone en juego otra vez toda la cuestión de mi sexualidad de mi ser mujer que es esto si ya no soy madre entonces yo creo que a veces simplemente una pequeña conversación con un psicoanalista a uno le hace pensar las cosas de otra manera y bueno esperamos que esta conversación que hemos compartido sea también compartida por vosotros en las redes sociales para que otras personas puedan aprender un poco más de psicoanálisis para sus vidas y bueno seguimos preparando el menú para los próximos programas recordamos que nos envíen vuestras sugerencias o consultas pero hoy ya nos hemos quedado con tiempo madre mía bueno pero sus sugerencias y consultas en psicoanalisisalacarta arroa gmail.com y bueno las cosas pasan cuando uno disfruta las cosas pasan en un pispas exacto hasta la próxima y muchísimas gracias por habernos acompañado en psicoanalisis a la carta hasta la próxima chau